Hola a todos, espero que se encuentren súper bien y quiero darles la cordial bienvenida a este primer capítulo de Hola Toros con Andrea Constanza Miuri. En el día de hoy tenemos un potente invitado, el cual nos contará su experiencia de todo lo que ha sido, este gran labor y trabajo social con las ollas comunes. Y para ello, ¡vamos con su presentación! Hola, buenas tardes. Aquí estoy en un rinconcito desde mi casa, de a poco haber terminado la labor social del día de hoy y descansando, recargando energías para un nuevo día. Mi nombre es Jonathan Morales, tengo 33 años, soy de aquí, de la ciudad de Antofagasta y actualmente me encuentro sin trabajo hace más de un año y hace ocho meses que comencé con una linda obra social, una olla común, ya que me viene la necesidad de hacer esto, por la falta, cierto, de trabajo y al darme cuenta que era mucho, así es que quise hacer un mundo mejor. Música ¡Gracias! Que hermosa presentación, Jonathan, para mí es un placer el que hayas aceptado esta hermosa invitación que se te hizo para poder formar parte de este gran proyecto que estamos recién iniciando. Y por supuesto nos vamos de lleno con esta hermosa entrevista del día de hoy y quisiera que nos contaras también de que tú perteneces a este hermoso arte de la transformación y claramente tenemos que saber esta amplia y extensa trayectoria que tú tienes. Y me gustaría que nos contaras cómo y por qué nace la colosal cubana. Bueno, la colosal cubana en este caso es un personaje muy querido acá de la ciudad de Antofagasta, este trayecto de junio, cierto, de 2021 cumple 17 años de trayectoria, perdón, son años de circo como se dice, años trabajando en diferentes sectores y bueno, este personaje nació, cierto, a los 15 años cuando el circo, en el que trabajé por muchos años, llegó a la población donde yo vivía siempre me llamaba, siempre me llamó la atención el brillo, las plumas, el glamour, cierto, y me inspiré, cierto, en las mejores transformistas de su tiempo para hoy en día ser un gran exponente del transformismo aquí en la ciudad de Antofagasta. Hoy mira qué bien, tienes una larga y extensa trayectoria como transformista en nuestra región y qué bonito que vincules la parte social con la parte artística, eso me encanta y habla muy bien de ti como persona. Y llegándonos al mismo tema, quisiera que nos comentaras también cómo nace este noble gesto de formar la primera olla común aquí en Antofagasta, cuéntanos un poquito su historia, qué personas conforman, de qué manera te están ayudando y claramente esta hermosa labor social que tú haces, el hecho de poder ayudar al prójimo, a las personas que nos necesitan hoy en día. Bueno, esta olla común, cierto, se formó hace un poquito más de ocho meses, su nombre es Unidos por un Mundo Mejor, esta olla, cierto, se formó, se creó, cierto, con un par de vecinos, amigos, cierto, que quisimos unirnos para todos juntos entregar amor y cariño en cada plato servido y así poder, cierto, hacer un Antofagasta más equitativo. Bueno, principalmente recibimos ayuda, cierto, de los mismos vecinos de la ciudad, de los mismos vecinos del sector aledaños a la olla común, algunas empresas privadas, cierto, y bueno, aquí se recibe ayuda de donde sea, de quien sea la ayuda, como se dice, es bien recibida, nuestra ollita, y principalmente los principales beneficiarios de esta olla común son personas sin trabajo, cierto, personas de tercera edad, personas de situación calle, cierto, hermanos extranjeros, cierto, y bueno, tratamos de ayudar donde de verdad no llega ayuda y donde de verdad se necesita la ayuda. Ese es nuestro lema, hacer un mundo mejor. Bueno, Yonada, ¿y qué es lo que te motiva a seguir trabajando con todas estas bellas personas? Bueno, la verdadera motivación, cierto, es la realidad que hoy se vive en Antofagasta, cierto, el saber de que no todos tienen un pan en la mesa, el saber de que cada día, cierto, llega más gente a vivir a la calle, el saber de que no hay familias, cierto, totalmente desamparadas, que no tienen cómo parar la olla hoy en día, y esa motivación, cierto, es algo de que uno lo lleva en la sangre, y bueno, la idea es seguir con esta iniciativa y hacer un mundo mejor. Mira, qué bonito y qué alegría el hecho de saber de que hay personas como tú, que de forma independiente, sin necesidad de buscar algo a cambio, esté ayudando al resto de personas, de verdad que te felicito por este gran labor social que tú estás realizando en estos momentos. Bueno, mi querido Jonathan, y ahora nos vamos a una pregunta un poquito más personal, más íntima, que me gustaría que nos hablara antes de tu corazón. ¿Qué para ti ha sido lo más malo y lo más bueno en este tiempo de adversidad que estamos viviendo? Bueno, lo malo de esta pandemia, cierto, es lo personal, es no poder estar cerca de mis seres queridos, y bueno, debido a esto, lo bueno que me ha dejado esta pandemia es algo tan maravilloso, es saber la capacidad, cierto, que tengo como ser humano para lograr llegar a conseguir tantas cosas, nunca pensé llegar a donde estoy hoy en día, nunca pensé llegar a tantos corazones, y de verdad estoy tan contento con la gente que ha llegado a mi camino, estoy feliz con todos mis colaboradores, con toda la gente, cierto, que hace que podamos entregar amor y cariño todos los días, chiquillos. Así es que eso es lo bueno que me ha dejado esta pandemia, el conocer gente maravillosa, gente que confía en mi trabajo, y eso es muy, muy, muy importante para mí en lo personal. Sí, mira, qué bonito punto de vista el que estás planteando, ya que este ha sido un tiempo del cual muchas de las personas hemos tenido que reflexionar sobre todas las cosas que están pasando, sobre las necesidades que tiene el resto de personas, el hecho de que extrañemos a un ser querido, entonces creo que está muy bien enfocado el punto de vista que tú me estás dando en estos momentos. Oye, querido amigo, y quisiera que nos contaras a alguien en especial que extrañes durante este tiempo, ya que aquí en Antofagasta nosotros estamos en cuarentena, y claramente ha sido un largo periodo del cual no hemos podido tener el contacto o la comunicación, entonces por lo mismo me gustaría que nos contaras a quién extrañas en estos momentos. Bueno, la persona que extraño en esta cuarentena es mi madre, ella es todo para mí, ella es la que me da la fuerza, cierto, día a día para seguir con esto, es la que me aconseja, cierto, para mejor, es la que confío en mí desde el primer día, así es que deseo tenerla cerca mío, abrazarla y poder demostrarle mi amor, cierto, como siempre se lo ha hecho, así es que un saludo para ella, la amo con toda mi alma, Sandra, buena, te amo. Qué bello, realmente no hay nada más hermoso que el disfrutar a nuestras madres, y claramente comprendo el de extrañar a este ser querido que es quien nos trajo al mundo, así que harta fuerza que ya prontamente Dios quiera todo esto se pueda solucionar y podamos volver a abrazarnos. Llegó el momento, porque claramente este programa no solamente es de entrevistas, sino que también es para saber de ti, contarnos tu historia, pero hay cosas que van más allá, sino que también es dejar nuestro mensaje al mundo, y quisiera que tú en estos momentos nos contaras cuál es tu reflexión, para todas las personas que estarán viendo este hermoso capítulo. Bueno, mi mensaje para el mundo, cierto, como presidente de la Alianza Solidaria, Asociación de Hoyas Comunas Antofagasta, por lo que está pasando en la actualidad, cierto, con lo de la pandemia y con lo del estallido social, mi mensaje va directamente a la palabra solidaridad, chiquillos, porque la solidaridad, cierto, no es un sentimiento superficial, sino que es la determinación firme de emprender, empeñarse, cierto, por un bien común. Así es que los invito a ser más tolerantes, cierto, a mirar por el hermano de al lado, y todos juntos podemos hacer un mundo mejor. Muchas gracias. Mira qué bonita reflexión la que nos has enviado el día de hoy. Quiero agradecerte del fondo de mi corazón por estas bellas palabras, de verdad que han sido muy sabias palabras, para todas las personas, obviamente, para poder concientizar en todos los aspectos de poder solidarizar con el prójimo y también brindarle una mano a alguien que hoy en día lo está necesitando o está pasando por algún mal momento. Bueno, Jonathan, y para finalizar, quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación a formar parte del primer capítulo del Hola Toros con Andrea Müller y haber abierto tu corazón para que las personas conocieran un poquito más de ti, de la gran labor social que tú realizas y también quisiera que nos dejaras tus redes sociales donde pueden contactarte para poder ayudar. Tú sabes que hay muchas personas que están amenas a poder ayudar en estas hermosas actividades, pero a veces no tienen ni siquiera el conocimiento, entonces creo que este es un muy buen espacio para tú dar a conocer dónde pueden ubicarte. Los quiero dejar a todos cordialmente invitados, a todos los que nos quieran, cierto, ayudar, ayudar. Gracias de verdad a todos los que nos apoyan día a día para continuar con esta tremenda iniciativa. A todos los que nos quieran cooperar, chiquillos con, no sé, un kilo de arroz, un litro de aceite, un kilo de papas, mil pesos, chiquillos, todo sirve, todo fuma, para poder seguir ayudando a toda nuestra gente. Me pueden buscar por redes sociales, cierto, en mi Facebook personal, Jonathan Morales Muena, ahí está toda la información desde que comenzamos nuestra olla común el día primero de junio del 2021. Y bueno, me pueden llamar si gustan al 954-66-1246. Nuestra olla común está ubicada en el sector norte de la ciudad, específicamente en Félix García 738, con Héroes de la Concepción. Son muchos los almuerzos que hemos entregado a la fecha, más de 32.000, son 245 días de funcionamiento, así es que muchas gracias por la invitación. Quiero dejar un mensaje, cierto, darle las gracias, más que nada, a Andrés Contanza Müller, a su tremendo programa. Hola a todos, así es que gracias por la invitación. A toda la gente que nos va a ver, si nos quieren cooperar con nuestra vida común, ayúdenos. Gracias a todos y que Dios los bendiga a todos, chiquillos. Buenas tardes. Mira, qué linda entrevista fue la del día de hoy, chiquillos. Les pasamos súper bien. Quiero dar un afectuoso saludo a todas las personas que estarán viendo esta hermosa entrevista que hicimos el día de hoy con Jonathan Morales desde Las Hoyas Comunias, por supuesto. Así que gracias por la sintonía. Recuerden darle like, compartir, suscribirse a nuestro canal, por supuesto, que después se vienen nuevas entrevistas con nuevos invitados. Ustedes saben que este programa fue realizado para todos. Un espacio para que podamos compartir de sus historias, vivencias y así puedan enviar su mensaje a todas las personas para poder reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy en día. Desde aquí de Antofagasta le envío un beso enorme. Me despido, Andrea Constanza Müller. Nos vemos en un próximo capítulo.